Padre nuestro que estás en el cielo O santo sea tu nombre mi Dios Celestial y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad O santo sea tu gran voluntad No oye el pan de cada día Y nuestra ofensa perdón No anula Que de tentaciones nos protejas Y con tu gran fuerza Libra no del mar Libra no del mar Que de tentaciones nos protejas Y con tu gran fuerza Libra no del mar Gracias 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 Gracias